El secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, encabezó la delegación nacional que participó de la trece reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Brasil-Argentina, la cual tuvo lugar los días 2 y 3 de agosto en la ciudad de Brasilia. En el transcurso de sendas reuniones se abordaron diversos entendimientos de intercambio militares que promueven y fortalecen los lazos bilaterales, a la vez que consolidan la cooperación entre ambos países. Cafiero explicó que el grupo de trabajo que ya contiene 10 entendimientos, entre ellos Industria de la Defensa, Formación y Ciberdefensa, se sumaron dos mecanismos. Uno para abordar de manera conjunta el proyecto del Guaraní 6X6, que es un vehículo blindado que utiliza el ejército de Brasil y queremos que también lo use nuestro ejército, y otro para avanzar en la concreción de un Estado Mayor Conjunto Binacional, que tendrá como fin coordinar y planificar actividades militares entre Argentina y Brasil, a partir de desafíos en común. Asimismo, durante las dos jornadas las delegaciones trabajaron en el estado de avance de los entendimientos sobre intercambio de tecnología de prevención de desastres naturales, la posibilidad de transferencia del submarino 209 y de obuses 105 mm, intercambio de experiencias y modernización de la aeronave Tucano, intercambio de información sobre empresas de productos de defensa y sistemas de certificación barra homologación de los mismos, experiencia en offset, normas de procedimiento para contratos relativos a proyectos de cooperación industrial internacional, conducción y ejecución de operaciones cibernéticas, formación y entrenamiento en el área de defensa, comercialización de proyectos y productos de la Marina de Brasil.